Vamos a seguir bailando señores, porque la calidad y el estilo de Adelita Naya y su rey en el escenario no puede parar. Así llegamos a las cosas, sierra y selva. Arriba las manos. Guilherme García. Edi Rodríguez. Comedimos un delito al estar enamorado. Yo se libre me desvía y yo por tanto te creía. No me digas yo te quiero. No me digas yo te amo, porque tu amor encuardo, por favor no me atormentes. No me digas. Y así llegamos a toda la luz señores, con nuestro estilo y con nuestra calidad musical. Adelita Naya, siempre acompañada de su rey en el escenario. Siempre, siempre nos quisimos tanto, siempre nos sacamos tanto, vida mía. Pero hoy, te digo adiós. ¡Gracias. ¡Gracias. Conciencia ya no te tengo, conciencia ya no te tengo Desde el día que me engañaste, desde el día que me engañaste Decía que me quería, juraba que me amaba Sin embargo me estoy llenando, sin embargo me estoy engañando Ahora que ya no te quiero, ahora que ya no te amo Tú me dices que me quieres, tú me dices que me amas Te amo Decía que me sirve tu cariño, decía que me sirve tu ternura Comprende que mi alma te quiero, comprende que mi alma te amo Muy bien y no vaya, discúlpame pero te digo que te amo Te digo que te quiero, así como todos los hinchas en Perú Así grabamos, Caribe Record Internacional Estoy muy convencida que ya no voy a poner bien Ahora solo vivo, solo para apoyar Estoy muy convencida que ya no voy a poner bien Ahora solo vivo, solo para apoyar Porque me he dado cuenta que no existen hombres muertos Eso es la causa que ya no se quiere Porque me he dado cuenta que no existen hombres muertos Eso es la causa que ya no se quiere Estoy muy convencida que ya no voy a poner bien Estoy muy convencida que ya no voy a poner bien Ahora solo vivo, solo para apoyar Porque me he dado cuenta que no existen hombres muertos Eso es la causa que no existen hombres muertos Eso es la causa que ya no se quiere Y vamos recorriendo todo el Perú, señores ¡Albertito Padriona! ¡Caribe Record! ¡Esto es el Solero! ¡Esto sí! ¡Soleta Luria! ¡Eso es mi gran amor! ¡Óyalo! ¡Ay, ay, ay! ¡Y ahora! ¡Muchísimas gracias por los aplausos! ¡Dónde están los aplausos! Nos vamos a Hostal sin comentarios Sin comentarios Hostal